Pero hay algo más que es común a todos en cualquier parte de España para intentar ganar el 28 de mayo. Tenemos que empezar a pasar la peor página política de la historia democrática española y tenemos que empezar a hacer una nueva política en España. Otros piden a los españoles tragar con un gobierno basado en la mentira desde el primer día y que está gobernando y pactando con todos los que dijo que no haría. Tragar con Tito Berni y con la rebaja de las penas de los corruptos. Tragar con los que desprotegen al Estado eliminando el delito de declaración de independencia de una parte del territorio español. Tragar con que el ministro de Interior, la ministra de Igualdad o algún otro ministro no se sepa muy bien por qué todavía no se ha ido. Tragar porque el CIS y los millones de euros que cuesta en impuestos el CIS solamente valga para hacer chistes. Tragar para que se cambie la política del Sáhara sin garantizar qué es lo que ha movido a ese cambio. Si hay alguna razón personal del presidente o de su entorno. Tragar con los precios de los alimentos subiendo, subiendo y subiendo la mayor inflación de los últimos 40 años. Tragar con que todos los españoles, incluidos los de menor renta, vayan a hacer ahora la declaración de la renta con un impuesto sin ajustar a la inflación y por lo tanto pagando más que nunca. Tragar ayudas de 200 euros que no cobran la mayoría de los españoles que las necesitan. Tragar con cheques de 400 euros, eso sí, solo para aquellos que van a votar por primera vez y que luego se subastan en mil anuncios. Tragar con subidas de impuestos constantes y generalizadas contra las clases trabajadoras y las clases medias. Tragar con un posible recorte de pensiones. Tragar con que España sea el último país en recuperar el PIB del año 2019. Tragar con que los españoles hayamos perdido los que más de toda la Unión Europea poder adquisitivo y renta per cápita. Tragar porque los autónomos tengan cada día más difícil abrir las persianas de sus negocios y pagar sus facturas. Tragar con ser el país con más paro de la Unión Europea a pesar de los datos maquillados. Tragar con un incremento de deuda pública desorbitado. Tragar con tener el Gobierno que más ha utilizado el Real Decreto-Ley y, por lo tanto, que más ha eludido el Poder Legislativo. Y, al mismo tiempo, tragar con que se lleve más de un año blanqueando una ley necesaria para la ayuda a pacientes con ELA. Tragar con millones de euros de fondos europeos sin ejecutar o mal ejecutados. Tragar con los que quieren prohibirnos a todos viajar en avión mientras ellos viajan en Falcon. Tragar con quien quiere poner a dirigentes socialistas hasta en las comunidades de vecinos. Tragar con los que prometen cosas chulísimas y, luego, cuando no lo consiguen, se cambian de nombre. Tragar con que insulten a los jueces, a la oposición, a los periodistas, a los emprendedores. Y, por si fuera poco, tragar con que cientos de delincuentes sexuales, violadores, pederastas, hayan visto rebajada su pena. Y con que llevemos meses para revertir la ley más lesiva que se ha dictado contra las mujeres en España. Por cierto, digo que llevamos semanas sin tener datos actualizados sobre los agresores beneficiados por la ley. Y no porque no sigan produciéndose rebajas de penas y escarcelaciones. Es de suponer que, cuando estos datos se autolicen, cuando conozcamos el dato del último día, volverán a ser sobrecogedores. Y, cuando volvamos a tenerlos, el Gobierno tendrá que explicar. Porque llevan semanas, otra vez, retrasando la reforma, que hace meses era inaplazable. Y porque llevan semanas prefiriendo proteger la coalición que proteger a las mujeres españolas. Ha llegado el momento... Queridos amigos, ha llegado el momento de decir hasta aquí. Porque este Gobierno no hay quien lo trague. Y nuestra obligación es garantizarles uno mejor. Uno mejor en cada rincón de España. Insisto en lo de en cada rincón, porque entre todas las cosas que nos piden que traguemos, también está la de que los candidatos de Sánchez no tienen la culpa de las políticas de Sánchez. Pues bien, los españoles tampoco tienen por qué tragar que todos los alcaldes y todos los varones que por acción u omisión acataron cada una de los atropellos y excentricidades de Sánchez no sean responsables de lo que hacen, de lo que dicen y de lo que votan. Tenemos, por tanto... Termino ya y nos vamos al tercer mensaje. El primero, recordaréis, era ponernos de acuerdo en cuáles son nuestros objetivos. El segundo es para qué. ¿Para qué queremos ganar? Y el tercero es cómo queremos ganar. ¿Qué queremos hacer cuando ganemos? ¿Para qué queremos ganar? Mirad, Sánchez y los suyos ya han reconocido su derrota. La reconocen cuando una vicepresidenta del gobierno dice que España tiene sed de cambio, porque además es verdad. Y la reconocen cuando ya no ofrecen a los ciudadanos una victoria, sino una coalición de perdedores que, como en la Moncloa, no gobierne, sino que resista, no funcione, sino que sobreviva. Están tan sumamente perdidos que lo mejor que se le ha ocurrido para acallar las respuestas contra los despropósitos del bipartito es ofrecer los despropósitos del tripartito. Y esto, siendo generosos, porque realmente lo que ofrecen es una mezcolanza de 20 partidos cuyo único pegamento es tener el poder. Porque en todo lo demás ni siquiera se entiende. Sí, sí, son una veintena de partidos y lo voy a demostrar. Los de Sánchez, por un lado, Podemos, por el otro, y luego todos los demás, que como mínimo hasta la fecha son Sumar, Izquierda Unida, Más País, Cataluña en Común, Coalición Compromís, Galicia en Común, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Chunta Aragonesista, Verdes Eco, Alianza Verde, Coalición por Melilla, Proyecto Drago, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Batzarre. No creo que ninguno de los presentes seáis capaces de volver a decir por el orden todos los partidos que confluyen a las elecciones por el tripartito del gobierno. Pues bien, esto es muy poco serio, nunca se había dado en España y yo no quiero parecerme ni un poco a lo que acabo de relatar. La mayor parte de los problemas que existen en la política de hoy tienen que ver con gobiernos apoyados en minorías pequeñas, precarias e inestables. Por eso le propongo a los españoles formalizar una nueva mayoría de gobiernos fuertes, de gobiernos sólidos y de gobiernos estables. Sánchez plantea un gobierno consumar porque hace tiempo que las cuentas no le salen, ni a él ni a un gobierno que está dividido y que resta apoyos día a día. Sánchez ya no aspira a ser el presidente de los que quieren un gobierno socialista. Sánchez quiere ser presidente, de los que quieren a Colau ministra, de los que añoran el regreso de Mónica Oltra y sobre todo de los que quieren que los que fundaron Podemos y se fueron de Podemos porque se pelearon con Podemos, ahora se sienten con los que se quedaron en Podemos en un consejo de ministros. Y Sánchez que jamás dijo, que jamás nos dijo que podría dormir con Podemos, ahora quiere dormir con Podemos 1 y Podemos 2. Realmente es todo una lección de coherencia. Queridos amigos, Sánchez y los suyos ya solo pueden fiar su supervivencia a la resignación. ¿A que los españoles se resignen a ser gobernados por una amalgama de partidos cuyo único objetivo es el poder? ¿A que los españoles se resignen a creer que cambiando nombres de partidos cada poco tiempo algo puede cambiar? ¿O a que los españoles traguen con el peor gobierno de su historia reciente y eso sea el mal menor del país? Pero nosotros no nos resignamos porque tampoco los españoles se resignan a la política que tienen.